Aplausos Oh, a una flor tan pequeña He de quitar su lexar Para que sea mi presión Es tu blancura la de ayer Con mis besos desgarré Es tu llamada ¿Acaso puede ser Que hoy vuelva a verte y a ser O verte y a saber Que si lo hago Perdida estás también Como enroquecer tu cuerpo Para ser tu dueño Y tenerte nuevo Y aunque un día lo hice así Fue mi esclava Pero nunca fue mi amada Pensó siempre en él Tú, como ella lo serás Tú jamás me guiñarás Mi dulce herida Contigo reinarás Puedo ser un monstruo y sentir Lo que siento yo aquí Quiero ser mío Dormirme hoy en ti Y en tus brazos descansar Que me puedas tú contar Que me puedas tú contar Querida, tú Como es que sale el sol Mía, mi pequeña amiga Mía, mi pequeña amiga Mía, mi pequeña amiga Mía, mi pequeña amiga Mía, mi pequeña amiga